Cuando te vi, júrate nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de gritaría Cuando te vi, júrate nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de ti cada día Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Amor Yo nunca más voy a olvidarte Nunca más voy a olvidarte Ay, ay, ay Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Cuando te vi, júrate nunca más voy a olvidar Baila conmigo toda la noche La ilusión de enamorarme de ti cada día Baila conmigo toda la noche Baila conmigo toda la noche ¡Vamos! 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 ¡Vamos!